Bueno, esta canción es especialmente para Fidel Hombra y Mondi Sánchez que están en Estados Unidos y no están esta noche compartiendo con nosotros Vamos a ver cómo sale, ¿ok? Sus trinos y sus flores envenenan mi nostalgia y me hacen sentir feliz Hoy le pido a las ternuras de tus manecitas blancas que cuides de mi cariño que me traten como a mi hijo de la soledad Ay, si la luna donde será, cuántas cosas le contarán de este pobre corazón Ay, si la fuente con su antio te dijeran su antio Las ternuras de mi amor Muy cruel es pensar que en tu amor no han ido a un cariño Cariño que solo te pido con grande emoción Ay, si Dios quisiera contigo Te haría, te haría, te haría, te haría de mi vida Cuando te hiciera, no hay Claro que no Esa producción es de Montesua Coradero de Pura, señor Suar Díaz Suar Díaz Suar Díaz, verdad Muy cruel es pensar que en tu alma no han ido a un cariño Cariño que solo te pido con grande emoción Ay, si Dios quisiera contigo Ay, si Dios quisiera contigo Te haría, te haría, te haría, te haría Cuanto caras de mi vida Cuanto quisiera yo a Dios Ay, si Dios quisiera contigo